En el sexto sentido, ahí como los caballeros del Zodiaco, Ending Walker y se viene Suleymon ahora sí con el ataque, con esa milenia y después se la agarre también ¡Ojo, ojo! ¡Pero viene Ending! ¡Lo tiene Stoppixel, Stoppixel! ¡Kunda! ¿Kunda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Porque ustedes lo pidieron muchachos Traemos a la sensación inglesa, Ending Walker, Revenisky en contra de Suleymon ¡Ending Walker, Tristy! Suena como si fuera hincha de Liverpool o un pedo así, que le guste mucho el fútbol, muchachos ¡Hola, cómo están! Bienvenidos a Solomantos, por fin vamos a traer a Ending Walker, ya lo vimos un poquito Y Tristy, te debo de contar que él es ganador del World Warrior de ahí del Reino Unido Nos lo han recomendado bastante y lo vamos a traer hoy y viene con Suleymon, que tampoco es cualquier cosita, Tristy También viene on fire y más con ese vestidito de Mortal Kombat que está de moda, ¿no? ¡Ojo, ojo! Recordamos que Ending Walker es un chavillo de 15 años, perrillo Hay nada más para que le calen, hay nada más para que le calen Y quien le está calando es Suleymon ahí con esa Kimberly al estilo Mortal Kombat del Perfect Parry Ahí después el agarre, arriba, pero mira cómo le contesta Ending Walker que tiene ahí el primer puntazo Abre, después se va con las pataditas, ¡toy, toy, toy, toy! Ahí el Command Grab también se tantean, vamos a ver, intenta el parry, la patadita ¡No! ¿Cómo puede ver eso, Rebelisky? No lo sé, Tristy, qué reflejos Es que los niños de 15 años tienen de otro tipo de reflejos, Tristy Está on fire y vamos a ver, vamos a ver si le cansa en esta segunda 2-2-0 Pero ahí viene Suleymon, ahí viene Suleymon y le echa un level 3, Tristy ¡Juega limpio! ¡Siente tu liga, Tristy! ¡Gastándose las latas ahí de la Cacomex! Se lleva el segundo round y vámonos, vámonos al final round para decidir quién se lleva este primer puntazo Y cabe destacar que este es macho relámpago, perrillos, esto es macho relámpago Y oxito con Ending Walker ahí, el rochito, después el Command Grab, lo mete en esquina Y hasta que se lo aprenda, hasta que se lo aprenda Intentaba qué manera de ver los movimientos ahí de Ending Walker Y yo digo Rebelisky que sí tiene que ver ¡Perfect, perfect! Ahí, de Ending Walker Y te decía Rebelisky que tiene que ver que a los 15 años tienes son los reflejos de gato ¡Impresionante! Y él sí, está on fire ahí el Ending Walker ¡Qué manera de ver el juego, Tristy! ¡Impresionante! Suleymon está en problemas Eso no puede afectar ahí psicológicamente a Suleymon, ¿no? De que le ven todos sus movimientos Y míralo, míralo Ending Walker, Tristy Y parece que ve la matriz, carajo Tiene el sexto sentido ahí como los caballeros del Zodiacco Ending Walker y se viene Suleymon ahora sí con el ataque, con esa milenia Y después se la agarra también ¡Ojo, ojo! ¡Pero viene Ending! ¡Lo tiene Stormpixel, Stormpixel! ¡Mueve en toda la cara de contenta! Y se lleva ahí el puntazo ¡Puntazo! Y va, no El primer round Y vámonos Rebelisky El primer round, Tristy Pero está equivocado el marcador, ¿no? Sí Era para Suleymon Está, está equivocado el marcador Ahora sí nos dimos cuenta, Tristy 1-0 para Suleymon No le hagan caso a eso ¡No le hagan caso a eso! Y se viene con todo Vamos a ver, vamos a ver si Ending Walker puede hacer algo, Tristy Que se veía que venía un fire Pero Suleymon sabe capitalizar sus oportunidades, ¿eh? Y es súper rápido También tiene muy buenos reflejos Empezó a modificar un poquito su modo de juego Y le está resultando bastante bien, Tristy Le está resultando a Suleymon No sé si ya conozca ahí a Ending Walker bastante Pero le está dando batalla Se gasta ahí otra vez las latas Pinta tu raya con Comex Y se lleva ahí el puntazo Ahora, así es que ya esto está uno a uno Vamos a ver, King se lo lleva King se lo lleva Si es Ending Walker o Suleymon Rebelisky Pero parece que los marcadores están mal, ¿eh? Están mal Los marcadores están mal Así es que hagan caso omiso a los marcadores Perrillos mientras disfrutemos de este combatazo Ahora sí que no importa quién gane Sino cuántas tranquilas se dan, Rebelisky Pero está ganando Suleymon, Tristy, ¿eh? Pero con grata sorpresa de Ending Walker, la verdad Y me gusta ver que hay a The Outiers aquí Que se están enfrentando Que parece... Son unos pro con cualquiera Seguramente, Tristy Pero es bueno ver otro tipo de cosas Y venga, ahí Ending Walker Este... En realidad vamos 2-0, ¿no? Tengo entendido En realidad, en realidad así es Como irían las cosas Y ponte tantito a ti izquierda No te salgas de la pantalla, Rebelisky Parece que te golpeó Riu Estoy esquivando Estoy esquivando los golpes de Ending Walker Porque está on 5 Y es Tristy Y mira, mira otra vez Otra vez se están viendo más Y viene otra vez Suleymon Con toda la actitud Con todo el power Lo tiene en la esquina Y se sale Ending Walker, Tristy Se sale de esquina Mete la presión Y después del golpecito El Haddock en el rosito Para enfrentarse A él cuerpo a cuerpo Pero no sé qué tan benéfico es Y después Toda la cara le contesta Nuevamente se acerca Para el Perfect Parry De parte de Suleymon Y es a Kimberly Quitana De Mortal Kombat Que está que quema Rebelisky Está que quema Pero mira De lo ardiente Que ya se va a verlo Pero está respondiendo Está respondiendo Quiere un Kombat épico Tristy Star World Está poniendo Y se lleva el 3 Con todo Entre tu liga Tristy Pinta tu raya Con Comex Le dice Kimberly Le va a alcanzar Le va a alcanzar Dos Y Y esto Esto es Para Llevarse Al final round Entre Suleymon Y Ending Walker Rebelisky Viene con todo Suleymon On fire Y vamos a hablar Más de Ending Walker Tristy Pero Suleymon Está haciendo un trabajo Sucio Lo está haciendo muy bien Está capitalizando Cuando debe Y es la experiencia Le puedes ganar Un niño de 15 años Oye Eventud Contra mi En superiencia Le dice por ahí Y ojito Si Suleymon Se lo lleva O va a ser Ending Walker Ahí le contesta Perfecto Continúa con el ataque Se tantea No saben Cómo Quién Cuando Y dónde Y después Brincan 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 Los borregos Las pataditas El parry Y ahí Tanteo Extremo Otra vez Los parry Y hasta que Se lo aprende El agarre Y no se lo aprendió Tristy Yo solo tenía En la mente La porra Del airpool Así de You never walk Calón Ending Walker La cagaste Men Ya ni modo Pero estuvo Buenísimo Tristy La verdad Los dos saben jugar Muy bien Ending Walker Se refó Pero Suleymon Qué grata sorpresa Y supo capitalizar Cuando debía Efectivamente Esta pelea De low tears Me agradó bastante Porque cabe mencionar Que ni en torneos Ni en Invitacionales Oficiales Vemos este tipo De personajes Y es muy agradable Ver como juegan Al máximo nivel Top Pro Porque este O sea No hay de otra Rebelisky Este nivel En el que juegan Tanto Suleymon Como Ending Walker Es un nivel Pro Top Rebelisky Super pro Por ahí Los dos estaban En el World Warriors De ahí Que hubo Del Reino Unido Tristy Y la verdad Buenísimo Que ahí los encontramos Una vez estábamos En el stream Que si no saben Tenemos los domingos Por lo regular Streams de ahí Del Pro Tour Que seguimos Y ahí encontramos A Ending Walker Nos lo recomendaron Y también vimos a Suleymon En una parte Y que ya lo hemos traído También Me parece Entonces Está on fire Muy rápido Muy vertiginosos Los dos Los quiero ver de nuevo Quiero ver más de ellos Por dos Por dos Por dos A lo que dijo Rebelisky Así es que Ya se la saben Muchachos Recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita Para más contenido Como este Y también si gustan O desean apoyarnos Pueden hacerlo A través de Los super chat Los super stickers Las membresías Tenemos ahí Un único nivel Que está Baratísimo Padre santo Menos de un dólar Obtienen emojis Insignias Y también Acceso anticipado Antes a los videos Reconocimiento Aquí En el canal Gracias ahí A nuestros dos Suscriptores Bueno Nuestros dos Miembros del canal Que es Este El buen Ortega Y también Failor Vargas Así es que Ya se la saben Perrillos Yo soy el tristillo Me acompañó Rebelisky Del otro lado De los micrófonos Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos Bye